Juan Ramón Vázquez Briseño nos dice Tengo 62 años de vida, escuchándolos muchísimos años. Son mis compañeros, aunque luego hago corajes con sus comentarios. Pero felicidades. Hasta luego. Una dulce y tierna voz. Suave. La chica electrónica. Hay un solo corazón que te ha de querer más, encuentre o no razón. Hay para quererte a ti, un solo corazón que yo no tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pena me amenazan caer. Y es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor, con siglos de dolor, te lo puedo pagar. ¿Tú cocinas? Sí. Porque ahí los minutos y los gramos dicen que son muy importantes. Sí, las cantidades y el tiempo. Sí, sí cocino para mí. Pues me hago diferentes cosas. ¿Cómo se llama? Poquito de todo sé cocinar. ¿Cómo se llama? Creo que lo más frecuente es a los huevos tres minutos, ¿no? Los huevos tibios o bien cocidos. En especial a mi mamá le gusta mucho que cuando la veo que le prepare una olla de arroz, porque dice mi mamá que tengo muy buena mano para hacer el arroz. ¿De cuál arroz? Arroz del que pues lo tienes que mover a que se toste un poquito. No, es que hay arroz con leche. Me quiero casar. No, arroz con chicharitos y zanahoritas y su perejil picado, jitomate. ¿De qué color? Rojo. A veces rojo y a veces lo hago blanco también. Y acompaña todo, ¿verdad? Sí. No falta en que lo emplees y como que se complementa ya el menú. Oye, pero es una ventaja el que sabe hacer arroz porque hay gente que no sabe hacer el arroz y queda batido y sabe bien. O se queda crudo en un cacho y otro. Uy, qué feo. Sí. O pegado. O pegado. Ay, no. Y en cambio cuando encuentras un arroz así todo enterito, que es monjocito. Con caldito de... ¿De frijol? Sí. Ay. O con un poquito de consomé. Ah, sí. Sí. Oye, el arroz y los frijoles no deben de faltar en una casa. Y yo me lo como con plátano. Así. Ándale. Dicen que es especial para barrer tu organismo y evite el cáncer de colon. Con fibra. Tiene mucha fibra y ahora ya uno puede conseguir arroz salvaje, que le llaman, que es con cascarita. Y es crujiente y es muy rico. Bueno, a mí me parece una cosa sensacional. Mucha fibra. A mí, ¿sabes qué? Me encanta el famoso platillo ese de moros con cristianos, pero que sean los frijoles de olla. Buen día. Hay un platillo yucateco con carne de puerco. ¿Y el frijol negro? No. Es el frijol con puerco, ¿no? Sí, sí. Ese es. ¡Ay! Delicioso, pero muy pesado a veces, sí. Pero con uno tienes. Sí, con uno tienes. Si no, pides otra cosa, no. No, no. A Lurian Gato hay que enseñarle a pichicatear, no los gastos. No. No. Sino la comida. Sí. ¿Quién sabe por qué no tendrá gusto así que se le note? ¿Por qué no? Mira, lo tienes que cultivar, tu gusto. Sí. Por el vino, por la cerveza, por el pulque, por los alimentos. Por las mujeres. El mezcal, claro. Claro. O el tequila, todo eso debe tener una enseñanza al paladar, Julián Gato. Así es que tengo que empezar con todo eso para... ¿Empezar ahorita? No, no. No, sí, claro. ¿Por qué no? En las canturas. Yo creo que es la curiosidad por probar, oye, aquí, ¿de qué se trata, no? Porque ahí va... Sobre todo ahora yo veo en la calle cocina de muchos tipos. Y que diga uno, bueno, ¿y aquí de qué se tratará? Vamos a ver, ¿no? Investigar. De plano. O por lo que hemos visto, como que no come en la calle, ¿no? Entonces, ¿podría ser que su... la persona que le prepara, que cambie su manera de cocinar? Porque fíjate que conozco un niño que no come con su mamá, pero lo baja con su bisabuela y con ella sí come lo mismo, ¿eh? Como nos decían antes, no digas no, prueba. Prueba poquito. Exacto. Pero prueba de todo. De todo, de todo. No, sí, este... Sí me gusta eso de... de probar de una cosita y de otra. Así, así, luego le hago. Y... Porque si pruebo de una sola cosa, pues no, no, no luego... Entonces, ¿qué te pasa? Pues no sé. Que eres inapetente. Eso. Eso de que yo creo que me hace falta que me dé hambre. Pues regaña a tu mujer. Regálale un recetario. No, pues sí. Y llévale todo lo que necesite en la despensa, pues sí. También eso, ¿no? Ah, oye. A lo mejor no tiene más que lo elemental. Pero tú quieres que se meta la mujer a cocinarle lo que la lleve a un restaurante. Tiene... Los hay de calidad, de... Con toda confianza puedes comer. No está acostumbrado a gastar. Pero no es en él. Nos consta. Es en la mujer. Pero de todos modos va a gastar. Una buena despensa es una buena despensa. Y ollas especiales, algunos platillos requieren. ¿Ya viste? No, sí. Yo le digo a ella, ¿qué es lo que quieres? Sí, sí. ¿Qué quieres comer? No, dice, pues lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, lo que te guste a ti, yo me lo como. Le digo. Y, pues, ahí estamos. Lo que tú. Y lo que tú. Y lo que tú. Y así se la pasan y ya no comen. No, no, sí comemos. Ya vamos a cenar. No, sí, este... Así, este, le digo. No, pues de lo que tú tengas ganas, hombre. Yo sí como lo que tú me des, eso me como. Veneno. Eso ya sería... Pues cuando ya no quieren a uno, que le quieren dar veneno a uno. Pero no. No, no, todavía ahorita no. Tú te estás envenenando. Si no comes lo suficiente. Le falta nutrimiento a tu corporación. Le quita sentido a la vida, a ganas de vivir, de probar cosas nuevas todos los días. He platicado luego con su esposa de Lurian Gato. Y yo creo que eso no se acuerda de Lurian Gato. Ella dice que él come muy poquito. Entonces, por eso el doctor le recetó comer cinco veces al día. Porque si se sienta nada más y quiere comer de un platillo, no puede. Entonces, ella le va dando poquito de todo para que se vaya nutriendo. Que ese es el problema de él, que tiene un estómago muy chiquito. Pero eso no dijimos. Pues puede ir a picar en un restaurante, por favor. Hasta botaneando. Claro. Que pida una entrada, no que pida un platillo fuerte. O que le, como dijo Argelia, le pica al de al lado y así invita a comer a un grupo de cuatro o cinco personas. Y les va a ir robando un pedacito de comida. Pues no estamos hablando de eso. Ay, que ni pide. A veces va a comer y ni pide. Nada más lo que le cae en el plato y ya con eso tuvo. Sí. Ay, qué caray. Pues sí, este... Sí, este, yo me... Pues como dicen, me lleno con muy poquito y desgraciadamente no. No apetezco más, comer más, más de otra cosa. O como me dices, me voy a calar probando de esto, de esto, otro, de esto, otro, de esto, otro y hasta que termine con todos los guisados. No, 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 no de terminar. De gusto, de curiosidad. Mañana voy a ir a uno indio. Pasado mañana uno árabe. ¿Quién sabe qué comerán esos cuates? Bueno, la próxima semana me voy a uno español. ¡China! 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 Ve a la grosera donde está mandando. Fíjala, dije que fuera la comida china. Oí, ¿cómo se lleva contigo? Y cantonesa, yo dije eso. Laura López Guerra, de 80 años, en la Agricola Pantitlán. Yo estaba igualita que el Uriangato. Todo me daba asco. Pasaba por restaurantes o puestos de comida y hasta náuseas me daban. ¿Saben quién me curó? Pues el internista que ustedes recomiendan. Le hice una lista con todas las enfermedades que tenía y me fue quitando una por una. Ahora tengo un apetito feroz. Por cualquier fondita o restaurante que paso, me quiero meter a comer. Sí. No, no, no.